bienvenidos a la rodada sagrada y a la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento este pensamiento espiritual es para el día 28 de septiembre de 2022 después de compartir este pensamiento espiritual les voy a compartir algunos comentarios específicos sobre la escritura que vamos a ver el día de hoy si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal no se preocupen que será una notificación al día nada más les invito también que vean los otros vídeos que tengo aquí en el canal especialmente los vídeos donde trato temas específicos del evangelio y los trato con más profundidad en esta serie que son vídeos cortos la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla lámpara a mis pies reflexiones diarias sobre el antiguo testamento un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual para este día viene de isaías 29 versículo 14 este dice por tanto aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo una obra maravillosa y un prodigio porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes el pensamiento del día de hoy con respecto a esta escritura es el siguiente la obra maravillosa y un prodigio de la que habla isaías comenzó un día de primavera en 1820 cuando los cielos se abrieron de nuevo y dios habló al hombre desde ese día la dispensación del cumplimiento de los tiempos las llaves y los poderes de la restauración del evangelio y las verdades salvadoras del libro de mormón han salido de la oscuridad para llenar la tierra de luz esta obra maravillosa y prodigio ha confundido a los escépticos y detractores ha desconcertado a los no creyentes y dejado perplejos a los orgullosos prospera porque es verdadera porque es obra de dios o la obra del señor griten de gozo las montañas y todos vosotros valles clamad en voz alta y todos vosotros mares y tierra seca proclamad las maravillas de vuestro rey eterno qué bonita alabanza que encontramos ahí en doctrina y convenios 128 versículo 23 la obra aún no ha terminado porque la obra maravillosa y el prodigio del evangelio restaurado seguirán adelante para bendecir a innumerables personas en todo el mundo y denunciar el regreso de nuestro señor comparto más allá algunos comentarios sobre isaías capítulo 29 unas cosas el versículo 13 y también 14 el evangelio de jesucristo en su plenitud en aquel día de 1820 todavía no se encontraba sobre la tierra como varias escrituras testifican la solución para este grave problema era lo que hemos visto aquí el día de hoy en esta escritura lo que dios llama una obra maravillosa y un prodigio les recuerdo que el día de ayer en la escritura de isaías 29 13 hablamos sobre las personas que solamente adoraban con la boca no con el corazón entre otras cosas ahora bien en qué consiste la obra maravillosa este consiste en la restauración del evangelio en su plenitud la del sacerdocio la autoridad misma de dios junto con sus llaves o sea la autoridad para dirigir la de la iglesia en la cual se encuentran las enseñanzas y ordenanzas de salvación la de la adoración verídica tanto en la iglesia como en los templos consiste también del recogimiento del pueblo del convenio y de la salida a la luz del libro de mormón sabemos todo eso por lo que comentó cristo en tercer nefi capítulo 21 los versículos 1 al 11 les invito que puedan leer esos versículos esta obra ha bendecido las vidas de millones de personas sin embargo habrá entre ellos quienes no lo creerán aun cuando un hombre se lo declare como dijo cristo en el versículo 9 de tercer nefi 21 este hombre al cual hizo referencia cristo fue jose smith quien trabajó directamente bajo la dirección de jesucristo mismo y los siervos que cristo enviaría el primer siervo enviado fue moroni quien le prometió una señal a jose de esta obra maravillosa la noche del 21 de septiembre de 1823 moroni le dijo esta es la señal cuando se sepa que el señor te ha revelado las planchas los obredores de iniquidad buscarán tu derrota propagarán mentiras para destruir tu reputación y querrán quitarte la vida pero recuerda si eres fiel serás preservado para sacar a luz estas cosas cuando sean interpretadas el señor dará el santo sacerdocio a algunos y comenzarán a proclamar este evangelio y bautizar con agua y tendrán poder para otorgar el espíritu santo por la imposición de las manos entonces la persecución rugirá más y más pero la iglesia se encha ensanchará más a medida que aumente la oposición y se extenderá más lejos creciendo en conocimiento hasta que sea santificada y reciba una herencia donde la gloria de dios descansará sobre sus miembros esta cita viene de oliverio caldry en su carta número 8 letter 8 como dice ahí que se encuentra en la revista o el periódico mejor dicho messenger y advocate de la iglesia del año 1834 1835 esta profecía de moroni sobre la obra maravillosa y el prodigio se ha cumplido y seguirá efectuándose para ver un poquito más sobre eso les invito que puedan ver o leer el discurso del presidente uctor el discurso se llama están durmiendo durante la restauración se encuentra en la conferencia general de abril de 2014 que por cierto este fin de semana que viene es la conferencia general para octubre de 2022 les invito que puedan ver la conferencia y escuchar las palabras del profeta y los otros líderes que tenemos regresando a mis comentarios con la revelación nueva y las escrituras modernas la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá y el entendimiento de sus prudentes será escondido en otras palabras las falsas enseñanzas de los hombres serán descubiertas corregidas y borradas las verdades lucientes del cielo alumbran la oscuridad de cientos de años de la apostasía como ha dicho dios a través de pablo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos primer libro de corintios capítulo 1 versículo 19 esta ha sido la dosis diaria de ven sígueme la edición del antiguo testamento aquí en la rodada sagrada junto con algunos comentarios adicionales para ustedes el día de hoy las preguntas para ustedes para que puedan reflexionar un poquito sobre lo compartido cómo me ha bendecido la obra maravillosa y el prodigio profetizado por isaías de qué manera he visto perecer la sabiduría de los sabios e instruidos a causa del evangelio restaurado por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo hermanos favor de compartir el vídeo con los demás para que puedan disfrutar de esta dosis diaria y los otros comentarios adicionales que he compartido con ustedes el día de hoy déjenme un like aquí en el vídeo y espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan podido hallar nuevamente su lugar apartado y especial para estudiar algo sobre las escrituras y algo sobre el evangelio de jesucristo les mando un abrazo muy fuerte mis queridos hermanos esperando que estén muy bien que tengan un excelente día el día de hoy y nos veremos en el próximo vídeo aquí en la arboleda sagrada nos vemos cuídense mucho chao